¡Hola Luisa! ¡Mira que bella es! ¡Hola! ¿Cómo están chicos? Buenos días a todos, Pollito, Nicole, Tommy, a todos. Te amamos Luisa. Hola Luisa, lo que te voy a decir te va a llamar la atención porque sos una mujer de una carrera tan, tan, tan respetable pero siento que sos la revelación de este año y o sea es raro que te lo diga vos pero se habla mucho de Luisa Vironi, es así. Gracias, gracias Pollito. La verdad que recibí mucho cariño en el cantando muchos halagos, muchas cosas lindas para mí fue maravilloso esa noche que la hice de corazón con toda la humildad para reemplazar a Carmencita Barbieri que está pasando un mal momento de salud pero que ya está mejorando gracias a Dios y la verdad que estoy sobrecogida con eso porque me llenó el alma, una caricia al alma fue después de 45 años de carrera recibir tanto cariño. Estoy muy, muy agradecida. Nacha, Nacha que se emocionó. Muy agradecida sobre todo a Maxi Cardassi que me dio la oportunidad de estar aquí en el cantar. Lo amamos, eso grande. Sí, es bueno, es bueno. Pero aparte Luisa, el puntaje... El puntaje... Luisa, buen día Ariel Wallman. El puntaje más alto del cantando. Hola, ¿cómo te va corazón? ¿Cómo estás? Tuviste, aparte de haber estado genial y emocionar a todos, hiciste llorar a Nacha, el puntaje más alto de todo el cantando. Prácticamente habrás tenido un 40, digo, hay que ver el voto secreto, pero impresionante el número que hiciste. Sí. Sí, y no lo podía creer, no lo esperaba realmente porque es un jurado que está muy preparado, gente con mucha experiencia, que me merece un respeto total. Y uno cuando canta, cuando hace un espectáculo, sabe y escucha los errores que comete. Y yo me mandé unas cuantas patinaditas. Y bueno, es como que pude suplir con la actuación otra vez lo que se había armado, como habíamos armado como yo, con el maestro y con mi compañero Mariano Cito, que tiene una voz maravillosa. Y bueno, me dieron ese puntaje. Luisi, ¿te quedás? Tomi soy, hola amor mío. ¿Te quedás? Hola, Tomi. Hola, qué lindo. Te amo, Luisi. Me pasa con rana. Te amo, te amo. La rana me gusta. Y en un ratito te va a saludar la rana. Pero escúchame, Luisi, te amo. Es imposible no quererla, Luisa Albinoni. Luisi, ¿te vas a quedar en el certamen? ¿Cuándo tiene previsto volver Carmen? ¿Cuántas galas más te vas a quedar, Luisi? Bueno, te cuento. Yo iba a hacer el trío con Carmencita. Sí, yo sé. Me llamaron de golpe el domingo, ensayé un Zoom el lunes y estaba ahí adentro. Ahora voy a hacer una segunda gala esta semana. Bien. Carmencita se está mejorando. Sí, sí, a poquito. Pero por lo que me dicen, tienen ganas que me quede y a mí me encantaría. Ay, sí, sí. Me encantaría quedarme. Por supuesto, volvería Carmen y me elegirían un soñador. ¡Qué lindo! Un compañero. Y me encantaría porque en la FLIA me recibieron divinamente bien, con una calidez impresionante. Y la verdad que estoy muy agradecida. ¿Y qué cantores te gustan a vos? Luisi, ¿qué cantores te gustan? Perdón, Niki te quería preguntar, perdón. Iba a preguntar a Nikita, perdón. No, le quería preguntar algo que venía atrás de lo que decías. Estaban hablando de Carmen. Quería saber si Carmen, después de esta noche y todo tan emocionante, se había comunicado con vos y qué te había dicho. Sí, por supuesto, se comunicó. Vos sabés que hacía dos días que no hablaba por prescripción de su médico para no exigirse. Y en cuanto salí de hacer la gala y entré al camarín, tenía un mensaje de ella, pero con todo su amor y todo su cariño. La verdad que sí. Y hablamos a diario, corazón. Hablamos a diario. Luisi, te preguntaba, ¿qué cantor te gusta? ¿Qué cantante? ¿A quién te gusta escuchar? ¿Cuáles son tus gustos musicales? ¿Sos fanática de quién, por ejemplo? De Roxetto, a mí. Me encanta Roxetto. Bueno. Me encanta, pero sí, a mí me encanta. Yo soy muy de los Rolling Stones, chicos. De esa época. Mirále, Luisa. Bien, a pleno. Guau. Los Rollings. ¿Qué me gusta? Me gusta Tina Turner. Guau. Me gusta Houston. Y bueno, y de acá hay muchos cantores. Lo que pasa es que fanática, fanática no. No, he sido fanática de Michael Jackson. Guau, genio total. Lo sigo siendo. Sí, sí, sí. Pero acá tenemos muy buenos cantores, chicos, ¿eh? Por favor. Sí, 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 sí. Luciano Pereira, me encanta. Abel, Abel. Lintos. Me encanta el cantante de Rata Blanca. Ah, es un niño. Adrián Barilari. Adrián Barilari. Sí, sí. Yo tiro los míos. A ver si le gusta alguno. Le quieren chufar. Ahora, Luisa, Luisa, antes del cantando, ¿cómo te estuviste arreglando con el tema de la cuarentena, con la falta de trabajo? Con la nena. Que están padeciendo tantos artistas. Bueno, yo estaba trabajando, chicos, estaba trabajando en Cuarzo. Claro. Venía de trabajar con Vero Lozano. Estaba haciendo en Cuarzo tarde, pero temprano. También estaba haciendo polémica. Ahora sigo haciendo polémica. Lo seguía haciendo con algunas restricciones y ahora cada 15 días la mesa de polémica. Sí, claro, 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 claro. Vino trabajando y, bueno, lo que hice, aprovechar a mi hija. O sea, de trabajo no me puedo quejar. Medio me enojé porque dije, tengo trabajo y me mandan a casa a guardarme. Me enojé, pero bueno. ¿Sabés qué es muy bueno? Luisi, perdón que te interrumpa. ¿Sabés qué es muy bueno? Que me enteré, estuve leyendo por ahí que empezaste a hacer durante la cuarentena. Que Luisa empezó a hacer yoga. Empezó a hacer meditación y yoga. Es verdad, Luisi. Es verdad, porque dije, me voy a quedar dura en un montón de cosas. Empecé y me aparecieron los dolores, al revés. Dije, ahora empezó yoga y me gustó. No, Luisa, estás haciendo con una profe. Tengo una enzima natural que se llama Serrapep. Ah, sí. Me estás hablando, Nicole, te amo. Sí. Y estoy tomando Serrapep, que es una enzima natural y es bárbaro, porque mejora todo lo que son las articulaciones. Yo, que ya tengo 68 pirulines, entonces te mejora todo lo que es las inflamaciones de las articulaciones. El Serrapep, te digo, Luisi. La verdad, el Serrapep, a mí el otro día me subía a semejantes tacazos gracias a Serrapep. Si no, no lo hubiera podido hacer. Yo que hago mucho ejercicio. Yo lo que no lo digo, de verdad. Es como que lo tomo en serio, no es broma. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo que hago mucho ejercicio y el pollo que voy a empezar ahora lo va a tomar, porque de verdad te reduce mucho los procesos inflamatorios. El Serrapep es buenísimo, loco, ¿eh? Sí, Serrapep, pero lo compro en cualquier farmacia, ¿no? Sí, en cualquier farmacia, como hizo Luisa, si lo consultás a tu médico y lo compras en cualquier farmacia. Sabés que, Luisa, siempre, creo que vas a hacer un streaming, porque lo vi en un tuit justamente de Macard, así, para cerrar y para agradecerte, pero también para que puedas promocionar tu espectáculo. Ay, gracias, pollito, te quiero. Sí, voy a hacer un streaming el 18 de octubre a las 21 horas con producción de Guillermo Mourinho, con Maxi Cardachi. Pueden comprar las entradas por house ticket, esta es la plataforma argentina Show Blind. Y el espectáculo se llama ¡Tengo las bolas llenas! ¡Sí, sí! ¡Te quiero mucho! ¡Para vos, para vos, para vos, para vos! ¡Tengo las bolas llenas! ¡Excelente! ¡Te quiero! ¡Gracias, Luisa! ¡Gracias, chicos! ¡Te amamos, Luisa! ¡Te amamos! ¡Feliz primavera, Luisa! ¡Feliz primavera, hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa!